¡Fracasado! ¡Fracias! ¡Buenos días, clases! ¡Buenos días! ¡Pablo, tengo que hablar contigo! ¡Ven! Sé todo lo que hiciste ayer. ¿Quieres que te ayude a solucionarlo? No, ya voy a intentar solucionar eso. Pablo se dispuso a intentarlo. Juan y Laura empezaron a meterse con Pablo y le dejaron a la altura de un buen recepto de esperanza. ¡Bringo, vuelve! Pablo no pudo superarlo, como le había dicho a su profesora, por lo que tuvo que ir durante muchos años a un psicólogo. Después de estos dos años que vi en esta sala, ¿te empezaron a sentir mejor? Sí, bueno, un poquito. Pero, un momento. Nos hemos integrado en el último momento a este nivel de la psicóloga, por lo que te hemos hecho durante todos estos años. Pensé que te lo tomabas como un juego y nunca decidimos hacerte mucho daño. ¿Lo sentimos? Vale. Vale, os perdono, pero no volváis a hacerlo. Toma. Toma, ofrenda. 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 Gracias por ver el video.